Una infraestructura de cinco décadas será sustituida por una moderna obra que se espera se comience a levantar en los próximos meses en Barrio Morazán de Pérez Celedón. Una buena noticia para los estudiantes que se encuentran en esta institución y los que llegarán en los próximos años. Bueno, el proyecto es seguir consolidando la obra que han hecho los directores anteriores, mantener la que está vigente. Por ejemplo, estas son dos aulas de kinder que nos conseguimos por medio del DIE y viene la estructura nueva, viene toda la edificación de la escuela para, no, remodelación no, la construcción de la nueva escuela, inclusive viene con dos plantas y hay un proyecto muy grande. Ya hemos pagado 18 millones al ingeniero que hizo la primera etapa, ellos se van a construir acá. Y hay una escuela que se fundó hace más de 50 años, desde 1964, y que le hemos ido poniendo cositas y reparando cositas y cositas, ya llegó la obra que colapsó. Ya el proyecto está caminando, ya se hizo un pago importante para que el sueño de muchos años se convierta en una realidad. Sí, o sea, bueno, usted sabe que con el gobierno uno nunca sabe, ¿verdad? Pero sí, estamos muy adelantados y ya pasamos el primer tracto, que era el más importante, ya el gobierno depositó y ya pagamos, de hecho, los 18 millones primeros para la construcción. Vamos en la segunda etapa que hemos coordinado muy bien y pienso que estamos a abril o a mayo empezando la construcción. Para el tiempo de construcción de la nueva escuela, que se hará en el mismo lugar donde se encuentra la actual, los estudiantes se recibirán lecciones en la universidad que se encuentra a poco más de 200 metros en el mismo morazán. Correcto, de hecho, ya sí hemos reunido con la directiva de la universidad y ellos tienen ya presupuestado nuestro pabellón que nos van a prestar, un convenio que hay con el MEP, obviamente el MEP les va a pagar y todo está bien, estamos en la misma comunidad, estaríamos bien, muy cómodos más bien. El traslado será total, tanto estudiantes como docentes. Completamente todo, solamente estamos viendo la parte del servicio de comedor, que probablemente cocinemos aquí, preparemos acá y le llevemos los alimentos listos a ellos a la parte de arriba, que estamos aquí a 300 metros lo más. Esta nueva escuela vendrá a modernizar la infraestructura educativa en la regional del MEP en Pérez Celedón.